Me voy a ir a ser millonaria en Japón. Te lo juro. Voy a ir a hacer que me renten. No, es broma. ¿Por qué lo pausa cada tres segundos para hablar? Pues porque es una reacción, imbécil. Si quieres te paso el link que lo ves tú solo, tú solito, y reaccionas tú, estúpido. No te metas en una reacción si no quieres que lo pare. Vamos a ver este video de Luisito, de... De que rentó con la novia. ¿Fragmente la jungla? Sí, me cae muy bien. Bueno, esta es la vida bella, la vida que todo hombre merece, siendo cargado por un auténtico japonés sumamente fuerte por las calles de Tokio. Esto es vida, ¿ok? Esta es mi definición de éxito. Hoy vamos a rentar a un par de personas en Japón. En este país es bastante cotidiano que esto suceda. ¿Qué personas renten la compañía de alguien más para no sentirse tan solos? Existen agencias que te pueden rentar a todo tipo de personas. ¿Quieres en específico a una chica de pelo amarillo, negro, morado? Hay una agencia para eso. ¿A un chico que sea chaparrito, que sea muy alto, que sea gordo? Una agencia por el dinero justo te venderá algo de su tiempo. ¡Qué locura! Existen quienes trabajan de esto y llegan a percibir muy buenos ingresos. Hablando de hasta cientos de miles de dólares al año. Es un tema que sin duda logró intrigarme bastante y claro que teníamos que ponerlo a prueba. Pues venga, esto seguramente va a estar muy bueno. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Japón, así que diré... ¡Ikima-sho! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a Japón! Comenzaremos rentando una novia. Ya estoy aquí en la puerta del tren donde nos dijo que nos encontráramos. Mi novia por el día se llama Yumi Takashi, tiene 34 años. Me está cobrando 15 mil yenes la hora, algo así como 100 dólares. Y está bien cool que me pasan todo su perfil. Es oficinista, mide 1.62, de personalidades normal, alegre, tipo de sangre A. Por alguna razón. Es importante el tipo de sangre cuando haces amigos o pareja en Japón. ¡Guau! Y incluyen una lista de cosas que puedo hacer y que no puedo hacer. Por ejemplo, puedo agarrarle la mano o sostener el brazo, eso está ok. Tomar alcohol bien, pero sin emborracharnos, nivel normal. Podemos subirnos a un horro de la fortuna, no habla idioma extranjero, eso va a estar complicado. Y dice que tomar fotos está bien. Ahora, lo que no puedo hacer en la primera cita es ir a un karaoke, a una piscina, al mar o a las aguas termales. Eso tengo que esperarme hasta la segunda cita, todavía no hay ese nivel de confianza. Pues venga, vamos por Yumi, mi novia del día. ¡He creado! ¿Yumi Sandezka? ¡Hi! ¿Habrá japonés? ¿Habrá japonés? ¿Habrá japonés? Segunda o tal vez tercera cita, pero apretón de mano está bien. Y ahorita que caminemos, pues básicamente podemos agarrarnos de la mano, eso sí, ¿verdad? Se paga extra. Ok. Segunda cita, todavía no hay ese nivel de confianza. Pues venga, vamos por Yumi, mi novia del día. ¡Habrá japonés! ¿Yumi Sandezka? ¡Hi! Eh, Luisito Sanz Toimas, adoso yoroshiku. Yoroshiku. Primera cosa curiosa, nos dijo que al saludar, el abrazo no está bien, ¿ok? Abrazo desde segunda o tal vez tercera cita, pero apretón de mano está bien. Y ahorita que caminemos, pues básicamente podemos agarrarnos de la mano, eso sí, ¿verdad? Se paga extra. Ok. ¿Qué? ¿Podemos agarrarnos de la mano, eso sí, ¿verdad? Se paga extra. No mames, si quieres agarrar de la mano mientras caminas es pago extra. Ok. ¿Qué? Ya salió el peine, que por agarrar de la mano son 5.500 yenes extra y se tienen que dar en caliente, ¿ok? Aquí al momento está bueno. ¿Sukinagemu wa nandesuka? Mario Kartu. Oh, Mario Kartu wa totemo sugoi desu. Watashi wa Mario. ¿Cómo verga habla japonés? No entiendo nada. Igual got Mario Kartu. Al momento está bueno. ¿Sukinagemu wa nandesuka? Mario Kartu. Oh, Mario Kartu wa totemo sugoi desu. Watashi wa Mario Kartu o shimasu. Oh, 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 oh. Hi, hi. Estamos viendo a los fumadores ahí en las calles de Japón hay espacios destinados para los fumadores. ¿Qué? ¿Tabaco suimas, ka? Suamai. No. Ah. Watashi wa tokidoki. Tokidoki suimas. Oh, ok. Sui a sui tabaco gasquites. Tokidoki. Tokidoki. Ajá. Choto. Qué linda. Choto. Choto. No, hombre, conversaciones profundas. Con esto la voy a enamorar. Lo chistoso es que nos dice con ayuda de nuestra traductora que las citas reales sí son así. O sea, que son este tipo de conversaciones. Entonces, no estamos tan mal, no estamos tan atrás. Qué loco. Por esta zona de la ciudad una actividad popular para citas son los cafés de animales. Mi amiga aquí dice que ella no apoya este tipo de lugares. Que le gustan mucho los perritos, pero ella no tiene porque tiene un apartamento muy pequeño. Pero yo ya le enseñé fotos de mi perro y dice que está muy lindo. Paco. ¿Toy más? Paco. 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 No puedo creer que habla japonés. Estoy. Paco. Paco. Ahora ya le estoy presumiendo a mi perrito. Kauai. 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 En nuestra cita me ha contado que este tipo de servicios lo hace unas dos o tres veces a la semana porque no es su trabajo full. Ella tiene un trabajo como oficinista. Esto es algo que hace como para sacar una lanita extra, pero que sí tiene colegas que hacen esto tiempo full y hacen tal vez una o dos citas cada día. De lo que se cobra, la agencia que arregla todo se queda con un porcentaje y me platica que en vida real fuera de este trabajo de vender citas, ella no tiene pareja y que de hecho le ha costado algo de trabajo conseguir una pareja seria, formal, porque la mayoría de los hombres aquí no están de acuerdo con este tipo de trabajo, pero a ella le encanta, me comenta que es su trabajo ideal, le encanta sacar un buen dinerito de esto porque la verdad es que sí se puede ganar un buen dinero y que está dispuesta a mantenerse soltera hasta que llegue el hombre apropiado que la acepte estar bien con lo que le gusta hacer. Reina, la amo. Reina, la amo. Reina, la amo. La amo. Reina, la amo. Me encanta Disney, por eso, Disney, con el helicóptero. ¿Qué? Ah, pues chingoncita, vean, la llevan a comer rico, la llevan a pasear en helicóptero, a Disney. Yo también quiero trabajar de eso. O sea, $150 la hora para que te lleven a, o sea, ni siquiera es nada ni sexual ni amoroso, es meramente salir a pasear, es meramente gente que quiere compañía y está dispuesta a gastar una lana. Nos vamos a tomar unas fotos de estilo curicura. Me dice que es una actividad común en las primeras citas amorosas. Estas fotos cute, ¿no? Que te tomas en las cabinas. A ver. Qué hermoso. A ver. ¿Cómo funciona esto? A ver. ¿500 yenes? Aquí mi amiga está haciendo toda la chamba. Yo no tengo idea. Miren que quien dijo que el amor no tiene idioma. Claramente no sabía mucho de lo que decía. Esto está siendo muy incómodo, ¿sí? No poder comunicarte con tu cita. Es raro. Ok, entremos. Aquí ya puse a Yumi a chambear. Miren, ya está haciendo todo. Güey, la amo. La amo. No, hombre, aquí Yumi ya se picó editando las fotos. Se ve que le gusta. Lo disfruta. Esta es su cita favorita, venir a tomarse fotitas. Eh. Ya sale nuestra foto. Ah, uff. Así se ve el amor verdadero. Esto... Aquí nace una bella relación. Pues se acabaron las dos horas que tuve con la querida Yumi. Bellísima compañía. Hora de despedirnos. Pregúntale que si para despedir puedo abrazarla o no. No? Así. Así. Ok, va, va, va. Qué risa que ni después de pasar dos horas conmigo me dejó abrazarla. O sea, le dije, oye, ¿puedo abrazarte para despedirnos? Y mi hijo. Qué puta risa que no entiende nada de lo que Luisito está diciendo. La está exponiendo y la va atrás. Le dije, oye, ¿puedo abrazarte para despedirnos? Y mi hijo. No, carnal. Puro apretón de mano. Wow, pues sí lo mantiene muy... Fue una cita más que adorable. Ahora vamos con una persona gordita que hemos rentado. Así como lo escuchan, hay agencias que te rentan específicamente personas obesas. Qué loco, amo Japón. Y cobran bien caro. El que rentamos nosotros cobra tarifas, de hecho, por media hora. Y cada media hora te cobra el equivalente a 150 dólares. Es decir, 300 dólares la hora. Mi carnal cobra más que un doctor, que un abogado, que un arquitecto. Ya me pasaron su perfil traducido. Se llama Kakuko. Mide un metro ochenta y cuatro. ¿Para qué querrías rentar un gordo? Y en efecto dice, te puedo ayudar con compañía, limpieza, traslado y reubicación de muebles. Y gula, ¿ok? Pues sí, claramente. Nuestro carnal es Comelón. Y, ah, miren, ha actuado en comerciales. No, 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 un profesional. Pues no por nada. El carnal cobra más de 300 dólares la hora por su compañía. Estoy tan en shock con que habla japonés. O sea, es que no puede ser, no me lo esperaba en lo más mínimo. Pues venga, este es nuestro carnal. Eh, pues, a dar la vuelta a ver qué, a ver qué dan. Más de 300 dólares la hora. Qué locura. Pues no se me ocurre qué uso darle aquí a nuestro carnal. Eh, claramente es muy fuerte. Puede ser, no sé, que me cargue para pasar un charco, ¿no? Y así yo no me mojo. Eh, japon de kudasai. Ok. Ay, arigato. Ok. Un charco, ¿no? Y así yo no me mojo. Eh, japon de kudasai. Ok. Ay, arigato. Vámonos. Pasamos, no piso el charco. Miren esto, esta es la vida bella. La vida que todo hombre merece. No mami. Siendo cargado por un auténtico japonés sumamente fuerte por las calles de Tokio. Esto es vida, ¿ok? Esta es mi definición de éxito. Ok, ok. Opa. ¿Omoideska? No. Ok, ok. Dice que no, que no peso, que estoy bien. Que ha cargado cosas más pesadas. Y oigan, platicando con mi carnal aquí. Me dice que tampoco me deja ni abrazarlo, ni caminar a grados de la mano, ni nada. Yo pensé que por los 300 dólares iba a ser como que, ok, yo sí te dejo que nos abracemos y todo. Me dijo que un abrazo así está bien y que él se renta unas dos veces por semana. Aunque tiene colegas que lo llegan a hacer también diario. Me está contando mi amigo que lo más que ha comido son 10 platos de arroz, así arroz blanco grandote. Y 100 rollitos de sushi, 100 makis en una sola sentada. Oh, lo borgo. Ah, por cierto, otro charco. ¿Me ayudas, por favor? Ah, está. Facilito. A lo que se vino, vámonos al infinito y más allá. Qué placer. Tres años. Sí, sí. 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 Qué rápido se fue la hora con nuestro carnal aquí, de verdad. O sea, lo rentan para darle comida. ¿Qué? Pero fue un deleite, fue un placer poder platicar con él. ¿Qué? Gracias. Gracias. Y, pues, a la próxima. Cuando necesitamos a un comelón para Luis y el gordillo, tenemos a nuestro carnal. No entiendo por qué pagarías 150 dólares para que alguien venga a comerse tu comida, ¿no? Qué tiempo. Relacionado a este tema, también es algo muy cotidiano ver por todos lados en las calles anuncios de bares de chicos y chicas de compañía. Este tipo de servicios puede o no llegar a tornarse sexual, dependiendo de los establecimientos. Y es muy curioso cómo las mismas publicidades de los lugares presumen cuánto dinero llegan a ganar los chicos de compañía. Por ejemplo, aquí dice que este carnal de en medio llega a ganar hasta 1.8 millones de dólares cada año. El de junto 1.1, 1.6... Se están hinchando, mis carnales. E, irónicamente, las mujeres que más gastan dinero en bares de chicos de compañía son mismas chicas que trabajan en la industria. Pues, después de sus jornadas en un negocio que puede ser sexualmente y sentimentalmente muy desgastante, ellas buscan una compensación amorosa. Y como les cuesta mucho trabajo conseguir una pareja que respete su trabajo y lo acepte, acuden a este tipo de bares a los chicos de compañía y llegan a gastar muy importantes cantidades de dinero. Y los servicios que vimos hoy son solamente un par de muchísimos que se llegan a ofrecer. Hay quienes te rentan literalmente solo su compañía. No dicen ni una sola palabra para que puedas ir a cenar o al café sin sentirte tan solo. Nada más quieres tener a alguien junto a ti para efectos sentimentales o visuales. Japón es el futuro, güey. Es una industria tan enorme como complicada. Me voy a ser millonaria en Japón. Porque ahí lo tienen la muy peculiar tendencia de rentar seres humanos en Japón. Habían escuchado de... Qué locura, güey. Me voy a ir a ser millonaria en Japón. Te lo juro. Voy a ir a hacer que me renten. No es broma.